Pero ahora sí, ando con una gran ganas de beber guaro Oye, no te creo, ¿y ahí qué onda? ¡Vamos, vamos! Vos solo sos bubiacho, balón Siempre me dejas botado Ahí quedo yo como loco, con los bares, bien tirado Y vos, ¿dónde estás? Cuando miro ya no estás Vamos a beber guaro, hombre, mirá Pero solo tengo un problemita ¿Cuál es? No ando reales Maña vieja la tuya, ¿y cuándo has andado? No, hombre, ya no tomo Ya no tomo de tu bolsa, ¿no Freddy? ¿Qué es lo que te pasa? Hombre, vámonos, ya me abriste el galido ¡Vámonos, güey! ¡Coyotepe! Eso, mi hermano, güey ¡Eh! ¡Ahí lo viene el bichín! ¡Qué onda, perro! ¡Uy! ¡Una bicha para bichín! ¿Uy, por qué estás pidiendo bichín? ¿Qué caso vos sos el de los reales? Ya hay más licor, vamos, eh Pero mal, vamos, te suco allá, güey Dale, dale, dale Dos mil años más tarde Ya estamos pasando el mali, loco ¡Muy lujo! ¡Mira quién viene ahí, Lucho! ¡Lucho! ¡Lucho, hermano! ¡Ven de acá! ¡Ven de mi hermano! ¡Ven de mi hermano! ¿Qué digo mi hermano? ¡Tu brother! ¡No, es que digo mi brother! ¡Más que hermano! ¡Pení, perra! ¡Eh! Loco, ¿para qué me llaman? ¡Momento, momento! ¿Por dónde irías si no te hubiéramos llamado? No me han invitado, pero aquí me voy a sentar ¡Uy, la calvar! ¡No, bicha! ¡Ni modo, una bicha, güey! ¡No, bicha! ¡Miren! Y ando como a mí me gusta ¡Plan Coyote! ¿Sí, Coyocar, Coyocar? Sí, igualito a mí nos va Tienes que hacer la vida de un Coyota, vos sabés, güey Al día siguiente ¡Muy, loco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo puedo hacer la mañana ¡Oye, loco! ¡Loco! ¡Las seis y media! ¡Chuy de la mañana! ¡Loco, me tengo que ir, loco! ¡Discúlpeme! ¡Discúlpeme, tengo que ir! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Discúlpeme! Yo me tengo que ir porque si no me van a correr de la casa y yo no quiero que esto pase ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Lo siento mucho, Lucho! ¡Ay, lo mismo! ¡Lava café, eh! ¡Perro! ¡Perrito! ¡No, loco! ¡Ay, lo va a dar a Lucho! ¡Estamos comenzando! ¡Ojo! 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 ¡Gracias, Diego! ¡Que mañana Monsalvano llegue a pedir forzada! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oremos por el alma de ese caído! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mientras tanto! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¿Y de dónde venimos a estas horas? ¡Ah, decime vos! ¡Ni me lo recuerden porque me vuelvo! ¿Y qué es eso de abracadabra? ¡Pues para no decir abracadabra! ¡No! ¡No! ¡Amor! ¡Despreparate un viaje! ¡Aún no vamos a ir! ¡No me lo merezco! ¿Como que viaje ni que nada? ¡Son tus maletas! ¡Te me vas a... ¡Jalando! ¡No amor! ¡Esperate! ¡Calmate! ¡Calmate! ¿Y dónde voy a dormir? ¡Pues esa no hubiera pensado anoche que te hartaste el guaro! ¡Así que va jalando! ¡Tome! ¡Va afuera de aquí! ¡Uy mujeres! ¡Qué delicadas que son! ¡Jalando! 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 ¿Saben qué? ¡Ya se me bajó el guaro! ¡Es más! ¡Ni goma me dio! ¡Ya voy para allá! ¡Líjense! ¡Dale! ¡Simón! ¡Sí! ¡Dale! ¡Ya lo corrió la mujer a Puerto del Banco! ¡Se lo viene! ¡Se lo viemos! ¡Se lo viemos! ¡Se lo viemos! ¡Ese es más allá viene! ¡Ya viene para acá! ¡Se lo 텐데! ¡No! ¡No! ¡Ya viene para acá! ¡Normir! ¡Está ahí! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!